Verónica de la Cruz es una mujer soxil de 58 años de edad que en septiembre de 2022 huyó del sector Santa Marta en Chenaló porque a punta de pistola un grupo la corrió para quedarse con su terreno. Así como a ella, 244 más fueron desplazadas, sus casas quemadas y ahora pasan hambre, no tienen techo seguro ni tierra para trabajar. Estoy triste, no tengo mis casas, mis terrenos, mis cafés, mis pollos, todos se quedaron y hasta mis casas se quemaron. Ahorita estoy triste y ya estoy, ahorita que estoy ya enfermo ya, estoy pensando que no hay donde estoy viviendo con mis hijas ya. Estoy triste ya con mis compañeros y cuando ya está, ya no tenemos ya casas, ya, ya. Es que no hay, no tengo este maíz, frijoles, ¿cómo voy a comer? Ya no es igual como está en mi casa. En mi casa ya tengo ya mis terrenos, mis milpas, mis cafés, ahorita no es igual ya. Este 30 de enero de 2024 salieron de su refugio y se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir que la Secretaría de Gobierno garantice su seguridad, porque siguen siendo atacados por el grupo armado que quiere desterrarlos completamente de Chenaló. No hay dinero, pues. No es igual como tengo mis terrenos, allí va a sacar ya, allí va a sacar dinero, allí va a venir ya, este, sembramos milpas y sembramos frijoles, allí salen y ahorita no hay. Recordó cuando en septiembre de 2022 el grupo armado llegó al sector Santa Marta y comenzó a quemar las casas. Ellas y ellos tuvieron que salir huyendo al monte en donde vivieron por varios días. Es que se espantaron, me espantaron con bala y con machete y con pistola. Cuando me salieron ya, pues, se quedaron ya solo mis casas y se quemaron todos ya, todos se quemaron ya, mis ropas, mis cobijas, todos se quemaron ya. Alerta Chiapas visitó en ese año las condiciones en las que vivían bajo una lona. Su situación hasta ahora es similar y por ello le exigen a las autoridades el crear las condiciones de paz para que puedan recuperar sus tierras y poder trabajarlas y vivir de ellas. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.